Qué tal amigos, qué manía una apacible, silenciosa Cada tanto pasa, un auto, una moto Silencio Noto de silencio Silencio, que no es silencio, como es el tema de los tipitos, porque No corta No corta, y he descubierto Qué pasó, esto quedó Meses, si no años, así Se comió la salida del agua, esto fue un arreglo recientemente empipado Porque está gastada la loza Mirá, sigue ahí perdiendo, se nota que sigue perdiendo Clarito, clarito Bien Se comió el chorrito, ese agua, la loza Acá dentro de la entrada, por eso la goma nueva Cambié la goma, eso pueden verlo en el video correspondiente Está chapé, llegó a la goma dura, endurecida No funcionó el agua Seguía perdiendo abajo Hice un arreglo con masilla Masilla para el inodoro Que no usé para el inodoro Porque el inodoro entra muy justo, el caño entra dentro del sanitario Un kilómetro, no sé preferirlo Podría haber puesto menos, pero lo puse todo ahí No me dejaba acomodarlo, la saqué Podría haber puesto la mitad, no importa, ese es otro tema Está en la masilla No seca, no seca En teoría no seca, pero no sé así Creería que sí, porque la compré y sigue Entonces esto si llega a salir mal, lo saco en dos segundos Le pongo silicona Pero ahora vamos a ver esto Esto es un depósito Cuando haga foco el director Muchas gracias director de cámara Qué equipo, eh Debe ver cómo podemos arreglar esto ¿Qué es esto? Esto es un depósito Yo saqué la tapa, la tapa está acá Ahí la pueden ver Ya la saqué para revisar, qué pasa Un depósito que hoy tiene una obturación Un botón con una báscula que hace esto Levanta Descarga Descarga Vuelve a caer Cuando soltás el botón que obturas Una báscula esto Esto carga Porque baja un flotador Cuando llega acá tendría que cortar Tendría que cortar Y no engancharse con esto Ese es otro tema Es que tiene una regulación ahí A veces se engancha Tengan mucho cuidado cuando sube esto Ya vemos que corta Pero qué pasa No termina de cortar ¿Por qué? Porque esto está abajo Entonces el agua ya está a este nivel Y se va yendo Y vuelve a bajar el flotador O no termina de cortar Porque no termina de cortar Esto tiene una válvula dentro Que se gasta Por suerte está accesible Para sacar Algunos Algunos son un dolor De Este Muchachos Muchachos No Este no sé No sé Sé que pierda una gota por acá Esa es otra Que puede hacer que siga llenando O sea Puedes probar que son varios Varios efectos Que me Un coso de esto Vamos a ver si corta Y si siguen perdiendo Pareciera que no Esa gotita que quedó ahí Es producto del salpicado Pero hay que ver Si esto llega hasta arriba Vamos a tener que subir esto Vamos a ver De la copa Vamos a ver Vamos a ver Como está Vamos a sacarlo No lo sacamos Y tirando No hay otra Con cuidado Que no se enganche Porque acá está el flotador Y la verdad Que quiso Este Era un maléfico Sale Pero bueno Sale ahí Justo entre Vamos a ver Como está Esta Uuuu Como está Eee Impresionante Vamos a ver Si lo podemos limpiar Bueno Escuchamos Que queda perdiendo Pero otras cosas No podemos hacer Vamos a limpiarlo Con Con esta esponjita La goma Que no la veo Tan mal La verdad Que no la veo Tan mal Malvar Tiene unos cuantos años Esto No se si no Cambio yo Hace mucho La verdad Una calidad excepcional Podría cortar el agua Para Antes Pero fue un segundo Nada Quería ver la goma Como estaba Y si esto estaba mal Malvar Una calidad excepcional La goma Bueno Vamos Ahí la La pasamos Con una fibra Y la volvemos A mandar Pero lo que quería decir Si ustedes quieren que esto quede más alto Quieren que tirar de acá Este canito Ahí está Ahí está la goma Lo sacamos Con esto creo que sería También no nos tenemos que pasarlo Porque si no te desborda por acá arriba Mandamos de nuevo El albinículo este Por este lugar Tan Voy a cortar un poquito Tan poco lugar Dejaron para mandar esto Impresionante Pasa 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 Pasó Eh Ahora tienen De invocarle En el agujero De descarga Esta es otra Divina Ahí vemos que Enbocó Soltamos Ahí vemos que obturó El tema de limpiarlo Con la esponja Esta fibra Para que obture mejor Medio difícil Limpiar la La obturación Abajo Podríamos Con un Poniendo La esponja Bien sujetada A algún tipo de palo Y mandarlo abajo Y limpiarlo Esto es una fibra Muy muy Ahora si va De una esponja De lavar los platos Ahí vemos que cortó Bien Pero lo que tenemos Que ver que esto Corta bien Vamos a dejarlo llenar Mantenemos limpio Siempre La zona de trabajo Le levantamos Y vemos que obturó Perfecto Perfecto No Ni un hilito de agua Pero la cosa Ahora cuando llegue arriba Esto me preocupa Esta gotita Que quede perdiendo Y que no quede muy alto Y que desborde Por acá Pasó que desbordó Porque se trabó Con esto Con esto Listo acá Se trabó el flotador Y no bajaba Un demonio Esto hay que ponerlo También bien Que no te trabe Esto es para regular La altura Esto Respecto a la báscula Del botón Esto se espera Es paciencia Y esperar Que termine de cargar Más que eso No se puede hacer Bueno Les digo Una buena noticia Esto corta perfecto Que no quiere decir Que me esté exento De gastarse Esto tiene una varulita Dentro de goma Esto hace La báscula Que sube Así Esperen Esperen Director Foco Por favor Muchas gracias Muchas gracias Te está entrando Todas El director De foco Se llama Director de foco Director de foco Foquista En el cine Hay una persona Que se encarga Todo el tiempo Solo verde El foco En las antiguas Cámaras de cine Ahora no sé Que viejo Que viejo Y Vamos a ver Si sigue perdiendo No siguió subiendo Cortó Pero siempre Esto también conviene Que quede un poquito Más bajo Por la descarga Que no te desborde Por acá Aparentemente Era eso Que estaba todo Con esa patina De minerales De sarro Para mí es sarro Lo controlamos Que no pierda Y bueno Si es así Si no Seguimos Después en otro video Ustedes saben Como Como es Esto Acá Esto quedó Perfecto No perdió Más Nada Nada de nada Al menos No veo Quedó agua Mojada Porque desbordó Esto Hace un rato Que se trabó Como les decía Tengan cuidado Que no se les trabe El flotador Y esto quede Arriba De la línea Porque pierde por acá Y bueno Como ven Cortó bien Así que Bueno Terminamos este video Después voy a poner la tapa Pero ya hago otro video Poniendo la tapa Después de revisar bien Y Que más les puedo decir Gracias por haber visto el video Comentenme ustedes Que piensan De este tipo de depósito Y nos vemos En el próximo